No me quejo Ni me rajo No me asusto Ni a congojo Soy feliz con mi trabajo Vivo la vida Me antojo Ando pa' arriba Y pa' abajo Por placer o por negocio Soy valiente Por herencia No confirma Mi apellido Soy de acción Por excelencia Pego el brinco Si hay motivos Siempre con inteligencia Elimino Los peligros No me quejo Ni me rajo Mucho menos Me acomplejo Con la banda Me relajo Con mis compas Me amanezco Con mi negocio Me cuajo Y con plebitas Me acuesto Y no me quejo Ni me rajo Padrinos Y nosotros Menos con Totape Y arriba La tucaniza Chavalones Eso mijo Mis camiares Se respetan No lo duden Ni tantito Varios ya se han dado cuenta Que tolero Muy poquito Cuando voy De casa y pesca Soy certero Y muy maldito Aquí tienen Un amigo Siempre cuenten Con mi apoyo Imposibles No hay conmigo Para todo Siempre hay modo Soy de los Más aguerridos Cuando hay que Torear al toro No me quejo Ni me rajo Mucho menos Me acomplejo Con la banda Me relajo Con mis compas Me amanezco Con mi negocio Me coajo Y con plebitas Me encuesto